Te fuiste diciendo que vas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Que nunca me amaste como yo te amé Que tú me engañaste y no supe por qué Por qué no te olvido si ya es ajena Por qué te recuerdo en mi lecho de amor Por qué me dejaste si tú ya eras mía Por qué te llevaste mi fiel corazón No sé por qué si nunca me amaste Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar Por qué no te olvido si ya eres ajena Por qué te recuerdo en mi lecho de amor Por qué me dejaste si tú ya eras mía Por qué te llevaste mi fiel corazón Por qué te llevaste mi fiel corazón Por qué te llevaste mi fiel corazón Es un amor prohibido por Dios Por eso mejor adiós No llores No llores Por eso que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo te muero De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones en mi de tenerte, un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque De que te quiero, te quiero Gracias por querer regalarme tu vida, pero llegaste tarde a la mía Más sin embargo, que no te quepa la menor duda, de que te quiero, te quiero No llores, no llores, pensé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán, y con sus besos los míos borrarán Tienes que yo me muero De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Cuatro razones en mi de tenerte, un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor, que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un pintón, campanas de amor Fuimos felices juntos Vuelan, paloma blanca, vuela Vuelan, paloma blanca, vuela Dile a mi amor, que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma, vuela Vamos a cantarla Una rosa para ti Una espina para mí Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te vi Una rosa para mí Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero te encontré partida Nunca te fijaste en mí ¡Vamos! ¡Qué verdad! Por haberte envado tanto Por dejar que el corazón hable más alto Y entregarme tanto así ¡Cómo! ¡Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que me quiera Otra vez en el amor Que tuve suerte Nunca supe más De ti Un rosa para ti Un rosa para ti Una espina para ti Esa es una espina para mí Esa es la diferencia Tuve aquel la consecuencia Por haber querido el tijamón Por haberte amado tanto Por haberte envado tanto Por dejar que el corazón hable más alto Por dejar que el corazón hable más alto Y entregarme tanto así Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Otra vez sin que lo he vuelto tu suerte Nunca supe más de ti Con cariño Con todos nuestros temas Que estamos seguros que aquí en Santa Mónica de Los Ángeles Todo el mundo se la sabe Cuando nos han herido tantas veces en el alma El corazón se acostumbra a recibir esas heridas y esas penas En el caso mío, en mi alma y en mi corazón Ya no queda donde dar un golpe más Siento mucho de afraudar si pensabas Que te vives a reír de mi pena Siento mucho de afraudar que yo no tengo Ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele alcanzar una vez más Que he sentido tantas veces un desprecio Estás solo es uno más Y que más traer Tengo tantas secretrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas secretrices en el alma Tengo tantas secretrices en el alma Tengo que dar un golpe más Amor Amor He sufrido tantas veces un fracaso No me duele alcanzar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Este solo es uno más Este solo es uno más Y que más traer Tengo tantas secretrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas secretrices en el alma Que no quieras dar un golpe más Un golpe más Gracias Gracias Muy amables por ahí se llama Un Golpe Más Gracias 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 Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quien eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer No me pidas que entregue la mano de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quien eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer ¡Míralo! 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 Todo baila es fuerte que se vino, ver si bailador tiene corazón, que se enamora, pero no lo tomo. Míralo, enamorado el tipo, míralo. Todo baila es fuerte que no puede faltar, un amigo mío que le voy a pedir, toda la chica se le ha enriquecido, se ha contornado con su forma de bailar, están intentando, quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador, que quieren verse, vamos a ver si es sabor, que ya te gusta, vamos a hablar del señor, vamos, ya llegó, ya llegó. Ya llegó Sergio el Bailador, llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador, la santa Mónica es a mi corazón, ya llegó Sergio el Bailador, bailar no me gusta más, ya llegó Sergio el Bailador, un hombre presumido, es un buen amigo, y me da lo malo, es porque que se vino, ese bailador tiene corazón, que se enamora, pero no lo tomo. ¡No! 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 ¡Gracias! Después de tanto tiempo de vivir felices Llegó de aquel momento de decirnos adiós La última noche que estuvimos juntos Recuerdo fue tan triste que lloramos los dos Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar ¡Gracias! 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 Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba ¡Gracias! Ahora que quieres volver ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a pedirte que te iba a pedirte que a mi regresaras ¡Gracias! Pero decidido ya estar no te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va siendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor, en tus besos Que bonito es querer como quiero yo Que bonito entregar este cojito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que sube lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me vienen los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Recuerdo que tú me decías, te quiero Recuerdo que tú me decías, no te dejaré Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches Recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos Con mucha ternura Los dos entregamos Todo el corazón Los dos nos dijimos Palabras bonitas Los dos nos fundimos En un solo amor Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Y yo lo que te dejé Recuerdo que tu amor Recuerdo las noches Recuerdo momentos que no volverán 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 Los dos nos amamos Con mucha ternura Los dos entregamos todo el corazón, los dos nos dijimos palabras bonitas, los dos nos fundimos en un solo amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y quiero gritar, que eres la dueña de mi vida, que voy a llorar si te alejas algún día. Las horas que estoy sin tener, la presencia de tu ser, siento una gran herida, pero al volver surge otra luna de miel, amada mía. Imposible se me hace olvidarte. Aunque vivas ausente de mí, aunque el tiempo transcurra incesante. Más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Para mí, olvidarte es imposible, porque te quise, te quiero y te querré. Y ni la muerte podrá, con este amor, acabar. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con amor, con amor, con amor, con amor, con amor. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, 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 con amor. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, 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 con amor. La quiero a usted Que quede claro Estaba yo con mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo La quiero como siempre Fui contento de ver a mi vida En eso se me ocurre Señora, ¿quién era? Era su mamá Era su mamá Tiene cara de muy buena persona Pero le cambió cuando me insultó ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza Todo se ve que no conoce el amor ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza Cara de chingo y de muchas cosas más ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza ¿Qué debe de hacer? Dispones a trabajar ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza Deja a mi niña Que tiene que estudiar Pero señora, yo le contesta Pero a su hija, no la quiero usted Pero a su hija, no la quiero usted Pero a su hija, no la quiero usted Yo mejor no Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas que tomo Brindo por tu querer A veces yo presiento A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Eres herido Herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito nipón Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Porque voy a morir Porque voy a morir Porque voy a morir Que sin tu amor me muero Porque voy a morir Era una tarde Que llegó la primavera Ilusionado le regalé una flor Ella me dijo Que no era necesario Porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos Como de lástima un beso ella me dio Después la vi Después la vi perderse en la distancia Ay que amargura Dejo en mi corazón Ha regresado Ha regresado Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Ha regresado Ha regresado Según me dice Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor ной Ya no la quiero Precisamente Llegó la primavera Con otra chica Caminando Ella me vio Con otra chica que me salió sincera No como ella que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado Según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado Según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor Ven, mi buen amigo Ven, tómate una copa Y olvida tu derrota En cosas del amor Ven, destapa la botella Y olvídate de ella Y a copas y canciones Ya calma tu dolor No, mi buen amigo No quiero enborracharme Hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar Quiero olvidarla cantando Y curarme llorando Esa herida sangrante Que me dejó su adiós Aunque quiera Aunque quiera No puedo ni debo No quiero volver Aunque me muera Por mi orgullo No puedo ni debo No quiero tomar Así por ella Con el vino Su recuerdo se agranda Más se mete en mi alma Y yo quiero olvidarla Ven, mi buen amigo Llevémosse de nada Cantémosle a la ingrata Dos cartas y una flor No, no quiero ir a rogarle Prefiero aguantarme Y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres Y yo sé que prefieres Con ella continuar No, he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo Mi derrota será Con canciones Se cura la herida Su amor se me olvida Poquito a poco Con canciones Amigo del alma Me vuelve la calma Y empiezo a olvidarla Con canciones El viento se lleva Muy lejos la pena Y la decepción Vamos a cantar por ahí A la de tres después de mí Una Dos Y tres ¡Vale! Esta canción que canto a mí Es una más dolor Si es que me ven llorando a mí Disculpenme por favor Que te han visto llorar Me han llegado Hoy Que por vueltas Recibios Donde hablamos De amores Me parece nerviosa Que te duele la risa Y si alguien te nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando curas tu amante Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que te enochen No duermes Y si duermes Te subites Que te faltan mil veces Y toca la pena A ver cómo dice Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra querido Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera Por volverte a empezar Que te han visto llorar Cuando curas tu amante Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Porque de noche te perdes Que si duermes Que te faltan mil veces Que te faltan mil veces Que te haga la pena A ver cómo dice Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Que no sobra querido Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto fuera Viene Por volver a empezar Muy buenas tardes a todo el mundo Arriba México Sentimos un gusto En verdad El estar una vez más Aquí con ustedes Agradeciendo de antemano Nuestra compañía Grabadora Conoviser A la revista Bill World Su invitación Que nos ha hecho A estar aquí con ustedes Es enorme el gusto Que tenemos Continuamos rápidamente Les presento a mis compañeros Ellos también Les quieren saludar En la batería Les saluda José Luis Villarreal Muy buenas tardes amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes Diviértanse bonito esta tarde Báilenle rosa también En los teclados Y en el acordeón Él es Ramiro del Galo Muy buenas tardes amigos nuestros Bienvenido cada uno de ustedes Desde el Sultano del Norte Monterrey Nuevo León Nuestra música con todo nuestro cariño Diviértanse De la guitarra Y la segunda voz de bronco Su nombre Gabriel Villarreal Buenas tardes a todos Gracias por venir Sí, diviértanse bastante Gracias Por último Un servidor Quienes habla para ustedes El último de sus amigos Mi nombre José Guadalupe ¿Qué les pasa Para ustedes Te imaginas Entre días Y tres noches Para amarlos intensamente ¿Te imaginas mi amor? Un fin de semana Te miro Solta Escapar de ti Y oír de la ruptura Que te fui llamando Que el mar de las pasiones Se cruzó En tu cuerpo Los ojos Estudios Apesados Paredes en copas Seman Que yo siento Tus besos Que te piden Y se faltan No veremos El juez Que nos quema De la luz Y después Que venga De normal Y es De llena O sea ¿Cómo dice? ¿Te imaginas? Mil semanas Donde nos quita El mundo En lo alto De una cama Que se quiebre El cielo En mil Velazos Después de amanecer Prende montes Se Prende montes Pouce Pouce Se Prende montes Prende montes Prende montes Prende montes Fin de semana Que yo siento Tus besos Que también De semana Nos vemos En ruedas Que nos quiten De la alma Y después Que venga De normal Y ya Se te ama Si ya A ver A ver ¿Cómo dice? Viene Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Esperemos Juntos Solo Cada mañana ¿Qué más? Y ya 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 Después de amanecer Prende montes En Tus corazones Como Mi amor Sabes bien Cuanto te quiero Soy yo Que me duele Mucho Tú desde Yo no entiendo Ni por qué Razón Amor Amor Tan mal Me tratas Los latidos De mi corazón Te suplican Una y otra Vez Que me alivies Este cruel Dolor 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 Que a mí Me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma Blanca Si tú Conmigo Un día Te casas Habrá alegría En mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Sabes bien Sabes bien Cuanto te quiero Yo Que me duele Mucho Tú desde Yo no entiendo Yo no entiendo Ni por qué Razón Amor 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 Tan mal Me tratas Los latidos De mi corazón Te suplican Te suplican Una y otra Vez Que me alivies Este cruel dolor 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 Que a mí Me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma Blanca Si tú Conmigo Un día Te casas Habrá alegría En mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Andoracio One more time Pero Jejeje Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Hoy me siento Muy feliz Porque estoy junto A ti No te olvides Nunca Que tú es para mí Todas las tijeras En mi camino Pasé Se han borrado Todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré La canción es que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me veas reír Es la suerte mía De que sea así Mínimo criminal Mínimo criminal Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón El corazón mío Que ha dejado De sufrir Al saber Que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Andoracio Vamos a bailar Sabroso Claro Con una lana Eternal Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Y al fin Yo te encontré Yo no puedo comprender que después de tanto amor Que sentíamos mutuamente, terminó Desde que nos conocimos, siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino Por eso es que no completo, que todo se haya acabado Quiero saber el motivo, porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos, le diré una explicación Quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado Desde que nos conocimos Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino Por eso es que no completo, que todo se haya acabado Quiero saber el motivo, porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos, le diré una explicación Quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado Quiero saber la razón, quiero ver la razón Quiero saber la razón, quiero ver la razón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por la que se perdió, porque no volverá, así pasado el tiempo, y es que no puedo más, amor de mi alma, todo yo puedo esperar, menos tu adiós. Si es que no vuelves más, no se quiera decir, ¿cuál fue mi error? Todos mis amigos, no hay mal que por bien nos vengan, siempre diré que he perdido a mi nega, la que extraño tanto, por la que se perdió. Porque no volverá, así pasado el tiempo, y es que no puedo más, amor de mi alma, todo yo puedo esperar, menos tu adiós. Si es que no vuelves más, no se quiera decir, ¿cuál fue mi error? Por la que se perdió, porque no volverá, así pasado el tiempo, y es que no puedo más, amor de mi alma, todo yo puedo esperar, menos tu adiós. Si es que no vuelves más, no se quiera decir, ¿cuál fue mi error? Quisiera arrancarte de mi corazón, pero por más que quiero, no lo puedo, mi amor, te llevo tan adentro, tan dentro de mí, no dejo de pensar, de pensar en ti. Te sueño cada noche, cada noche, cada noche, amor, y todas las mañanas, siento un gran dolor, me llega la tristeza, por la soledad, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar. No puedo arrancarte de mi corazón, te llevo aquí conmigo, ya no puedo vivir, y me siento morir, porque no estás aquí. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí, te llevo aquí conmigo, sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor. Te sueño cada noche, cada noche, amor, y todas las mañanas, siento un gran dolor, me llega la tristeza, por la soledad, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar. No puedo arrancarte de mí, te llevo aquí conmigo, ya no puedo vivir, y me siento morir, porque no estás aquí. No puedo arrancarte de mí, te llevo aquí conmigo, sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor. No puedo arrancarte de mí, te llevo aquí conmigo, sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor. De aquí, de aquí muy adentro, muy adentro de mi pecho, y no hay temor, te doy mi amor, te pertenezco todo entero por derecho. No más te vi, no más te vi, y yo sentí, que había nacido solamente para amarte, y estás aquí, juntito a mí, para entregarme lo que tengas que entregarme. Que la mañana se desvela y que no venga, hasta acabar el manantial de tu cariño. No más te vi, no más te vi, y yo sentí, que había nacido solamente para amarte, y estás aquí, juntito a mí, para entregarme lo que tengas que entregarme. Y que se secen las pupilas de mis ojos, y que la sangre ya no corra por mis penas, y que mi vida sea un panteón lleno de penas. Si no es verdad, si no es verdad, si no es verdad, que yo te adoro, y que esta noche los relojes se detengan, que los luceros con la luna se entretengan. Que la mañana se desvela y que no venga, hasta acabar el manantial de tu cariño. Hombre y caballo respetados, por todita la comarca, Edgardo Castro en su caballo, ni una carrera perdió. Enamorado de Rosario, que de niño conociera, ya había pedido su mano, pronto se iban a casa. A su caballo el consentido, lo quería más que a su vida, la llegó al quedó en el parto, y desde entonces se lo crió. Una tarde muy hermosa, en su caballo el consentido, invitó a su prometida, pa' que fueran a pasear. Iban contentos, recargada y en su pecho, en suspirando, platicándole su amor. Cuando una víbora que cruzaba el camino, tiró un mordisco y al consentido asustó. Los dos jinetes se miraron por los aires, cuando el caballo en sus dos patas relinchó. Cuando Edgardo se levantó aturdido, un grito horrible de su garganta se oyó. Edgardo la tomó en sus brazos y al mirar su lindo rostro, Vio que su frente le sangraba y algo le quería decir. Se escuchó un te amo y sus ojos se cerraron. Él sintió que enloquecía y se volvió hacia su corcel. Se le quedó mirando fijamente y el consentido muy nervioso relinchó. Como que el bruto sabía lo que sentía y él sufría lo mismo que yo. Pasado un tiempo Edgardo vendió el consentido, porque no pudo soportar aquel dolor. Cuando miraba a su caballo el consentido, vendía su mente el día en que murió su amor. Para que me sirve la vida, para que me sirve la vida, para que me sirve la vida, Cuando se cae amargada, yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila. Que pa' mi no vale nada, me van a secar el mar, me van a secar el mar, me van a secar el mar, Pa' llenarlo con mi llanto, que al cabo yo sé llorar, que al cabo yo sé llorar. Pero no más, pero no más, pero no más, que me aguanto. No quiero que tú te pienses, no quiero que te afigures, No quiero que te imagines, que soy malagradecido. Me quejo porque me duele, y ya merito me rajo, pues me dejas, te reenreino. Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, Solito por la vereda. Si quieres que yo te olvide, si no quieres que te quieras, Pídele a Dios, pídele a Dios, que me muera. Pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios. Hoy voy a contarles una historia verdadera, Tragedias tan tristes no le pasan a cualquiera. Una gran mujer era Juana la taquera, muy trabajadora y una esposa de primera. Toño su marido era un hombre muy borracho, y gastaba todo en el juego y en el trago. Él nunca pensó que tan lejos llegaría, y que por su vicio la familia perdería. Una noche triste a su esposa la jugó, también a su hija en el pocar la perdió. Y no hubo remedio deudas, tienes deudas pagas, y a los ganadores a su casa los llevó. Juana y Josefina se asustaron al mirar, Que cuatro fulanos las querían acariciar. Y Toño llorando, y cada vez suplicaba, Que lo perdonaran, que en el juego las perdió. Pasaron mil cosas, no se las voy a contar, Eran cuatro fieras que llegaron a cobrar. Juana y Josefina no sabían ni jugar, Mira que ironía perdieron sin apostar. Con una pistola Juana mató a su marido, Y a los jugadores ya les dio su merecido. Cerró su negocio y junto con Josefina, Se volvieron polvo, nadie supo su destino. ¡Oh! 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 No he podido arrancar de mi mente El recuerdo que llevo de ti El amor que te tengo es tan grande Que olvidarte no lo lograré Aquel día que tú te marchaste Destrozado y muy triste quedé Tu recuerdo me quema la mente Y ardiente mi cuerpo quedó Regresa ya, regresa vida mía Comprende que sin ti siento morir Regresa ya, que se me va la vida Regresa ya, si no tarde será Regresa ya, no tardes vida mía Mi corazón ansioso aquí te espera Recuerda que el tiempo no perdona Y si te tardas, todos se perderán Regresa ya, regresa vida mía Comprende que sin ti siento morir Regresa ya, que se me va la vida Regresa ya, si no tarde será Regresa ya, no tardes vida mía Regresa ya, no tardes vida mía Mi corazón ansioso aquí te espera Recuerda que el tiempo no perdona Y si te tardas, todos se perderán Y si te tardas, todos se perderán Marchita el alma, triste el pensamiento Mustía la faz y herido el corazón Atravesa ya, no tardes vida mía Atravesando la existencia misera Sin la esperanza Sin la esperanza de encontrar su amor Yo quise hablarle Y decirle mucho, mucho Pero al intentarlo Mi labio enmudeció Nada le dije Porque nada pude Pues era de otro Pues era de otro Y a su corazón Yo quise hablarle Y decirle mucho, mucho Pero al intentarlo Mi labio enmudeció Nada le dije Porque nada pude Pues era de otro Pues era de otro Y a su corazón Yo quise hablarle Y a su corazón Recuerdas cuando estabas a mi lado Y con tu presencia yo era tan feliz Pero tú me fuiste infiel Destrozaste mi alma al irte con él Acepté la cruel verdad Y sufrí por mucho tiempo Y hoy me dices que es a mí a quien querías Pero por ti ya nada siento Sufre infiel por lo que hiciste ayer Que yo ya no quiero volverte a ver ¿Para qué? Si ya encontré Lo que me negabas en mi nuevo querer Acepté la cruel verdad Y sufrí por mucho tiempo Y hoy me dices que es a mí a quien querías Pero por ti ya nada siento Sufre infiel por lo que hiciste ayer Que yo ya no quiero volverte a ver ¿Para qué? Si ya encontré Si ya encontré Lo que me negabas En mi nuevo querer En mi nuevo querer México lindo y querido Señores Una de las historias tan tristes Donde hay mujeres ¿Dónde hay mujeres tan bravas? En esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Juanita 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 volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía ¡Ay, qué vergüenza, mi hermana! Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y se ferinó en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Al golpe del remo Se agita en las olas Ligera la barca Y al ruido del agua Se ahonda mi pena Soyiosa mi alma Por tantos pesares Mi amor angustiado Llorando te llama Si te oyes muy lejos Y sola y muy triste Se encuentra mi alma Cansado viajero Cansado viajero Que tornas al puerto De tierras lejanas Qué extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes Y has hecho pedazos Tus velas tan blancas? Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marido Que alegre de cual más Salía una mañana Llevando en mi parca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos amenos Un tío la borrasca Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Por eso están rotas Por eso están rotas Odia jungle Odia jungle Odia jungle Audio 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 Jungle Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.